El pasado fin de semana se presentaron algunos inconvenientes pasajeros de orden tecnológico que afectó la señal de televisión en algunos sectores residenciales de los barrios Luis Carlos Galán y Ciudad Blanca. El primer daño se registró en la carrera séptima a calle 27, donde según el profesional hay un nodo óptico que alimenta la señal para estos sectores. Valga la ocasión para ofrecer disculpas a los amigos copropietarios de Azoparsa del sector de Luis Carlos Galán y Ciudad Blanca debido a que en días pasados, el fin de semana más exactamente, se presentó un daño desafortunadamente en punto de la hora del partido de la Selección Colombia. Nosotros acudimos a arreglar y corregimos la falla, se nos presentó un corto de energía en un transmisor y entonces lo tuvimos que reemplazar y eso nos llevó siempre un tiempo como de más de hora y media y desafortunadamente no pudieron ver el partido. La jefatura técnica a la vez reconoció una falla que se presentó en el cableado de ese sector por la carrera novena calle 28A, donde por la suspensión de algunos postes de energía el cable de Azoparsa quedó casi sobre el piso, generando preocupación en la comunidad de ese barrio. Pero de inmediato se procedió a la colocación de señales preventivas sobre el cable e inicio del trabajo para su reinstalación por otro sector. Inicialmente la vía estaba cerrada porque el cable, tuvimos que pedir el cable a Medellín y se nos demoró en llegar y hoy pues ya encontramos que le habían quitado las cintas de prohibido el paso y el cable estaba pues afectando un poco el paso vehicular, situación que corregimos esta mañana y ya estamos procediendo a instalar herrajes por otro sector para poder cambiar el circuito. La reubicación del cable es indispensable, insiste el técnico. Hay que cambiarlo porque por ese sector ya no queda postería y no tenemos por dónde soportar las redes. Entonces estamos haciendo un nuevo tendido por la parte de encima de ese sector. ¿Por qué se cayó el cable? Fue porque los señores de electrificadora retiraron unos postes que habían en ese sector pues que ya no los necesitaban ellos y no van a colocar por ahí más postes. Entonces tenemos que buscar otra parte por dónde llevar esa red. La comunidad de los barrios Luis Carlos Galán y Ciudad Blanca no deben preocuparse por la señal pues si se interrumpe será por pocos minutos mientras se hace el respectivo empalme anotó el señor Silva Flores.